Tu mañana, bye Cachicha. Yo voy a referirme hoy en mi comentario a este tema de que, pues, el gobierno central ha tomado la decisión de reducirle el presupuesto a la Procuraduría General de la República en 512 millones de pesos con relación al año anterior. Yo, como ciudadano dominicano, me generé unas expectativas cuando vi que el presidente Luis Abinader basó su grito de campaña y después de ganar las elecciones, su principal énfasis el primer año fue la lucha contra la corrupción, el fin de la impunidad, incluso no se han sacado de la boca el término de justicia independiente y de que pusimos allí a Miriam, a Jenny, a Wilson, que son personas altamente queridas y valoradas por toda la sociedad y en quienes la sociedad confía y ha depositado toda su confianza. Bueno, todo el mundo estaba de acuerdo a lo unísono aquí, excepto los que podían ser agraviados o perseguidos, en que era necesario encabezar esa lucha, en que era necesario cambiar la cultura de la política dominicana y que no había una mejor forma de hacer eso que persiguiendo, castigando y despojando de los bienes que no pudieran justificar a personas sindicadas como corruptos, personas que habían lavado dinero del Estado, personas que habían tomado el dinero del Estado para hacer dinero propio. Todo el mundo celebró eso. Bueno, pues, ¿qué pasa hoy? En lugar de incrementarle el presupuesto a la Procuraduría porque se ha establecido en innumerables ocasiones que la cantidad de fiscales no son suficientes, que la cantidad de personal no es suficiente, que la cantidad de recursos que necesita la Procuraduría para librar una verdadera batalla y comenzar a cambiar esa cultura que existe en República Dominicana no es suficiente. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Y cuál es la sorpresa que se lleva el país hoy, me llevo yo? O, que yo esperando un incremento en el presupuesto del Ministerio Público para el año 2022, lo que ha hecho es que se le ha reducido en 512 millones. Pero hay una ley, la 114.04, 194.04, se me escapa ahora, que establece una independencia presupuestaria del Ministerio Público y que si se cumpliera esa ley, por ejemplo, este año, al Ministerio Público habría que entregarle sobre los 11 mil millones de pesos para que pudieran ejercer su labor. ¿Y saben cuánto se les va a dar? Ocho mil y tantos millones de pesos. O sea, 3 mil millones y pico por debajo de lo que establece una ley que se está violando y que se violaba siempre. Pero con relación al año anterior, se le reduce el presupuesto en 512 millones. Entonces yo le pregunto al país, ¿hay una voluntad real de la lucha contra la corrupción? ¿O solo fue un discurso de campaña? ¿Es solo un discurso de gobierno? Porque tú compruebas el compromiso y la voluntad de un gobierno con los hechos, no con las palabras. Es con las acciones, no con las palabras, no con el discurso. Tú puedes decir mucho que tú que eres justicia independiente, que el Ministerio Público actúe, que caiga quien caiga, que yo no tengo vacas sagradas en este gobierno. Todo eso es muy bonito para los titulares, para los noticieros. Ahora, cuando te toca elaborar el presupuesto general de la nación, tú no debiste quitarle 500, tú debiste ponerle 1.500 por encima, ponerle 1.000 millones a Miriam, a Jenny, a Camacho y todo el respaldo político para que tiren para adelante. Esa era la demostración de que en verdad hay un firme compromiso con esa lucha. Ya a partir de esto que yo he visto, que yo puedo inferir de manera particular, que no hay ninguna lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad. Que no hay ninguna lucha, que no hay ningún compromiso real de cambio en cuanto a ese tema, por lo menos. Tú me dirás, pero ¿y por qué, Elvin? Bueno, porque simplemente ellos que de por sí están atosigados de trabajo, que los recursos no le dan, que están arriesgando su vida. El año pasado, Miriam Germán Brito lo dijo, acabando de ser posicionada, que por el trabajo que ellos le tocaban desempeñar, era arriesgando sus vidas y en condiciones prácticamente irrisorias que estaban trabajando por el cúmulo de trabajo y responsabilidad que tenían en un país como este. Y el año pasado ya dice eso. Y este año lo que el presidente hace es que en vez de mejorarlo se lo baja en 512 millones. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que entender? Y yo sé que habrá gente que me escuchará decir esto y dice, ay, Elvin, pronuncia tan extremita. Lo que pasa es que la situación económica, pero tú le estás reduciendo el presupuesto a 12 ministerios. A 12 ministerios. Y al final, como quiera, terminaste incrementando la solicitud de partida presupuestaria con relación al año anterior. Entonces, si tú estás incrementando la general, cuando te vas a las particularidades de decidir a cuál el ministerio le reduce y a cuál no, tú tienes que tener como prioridad ese ministerio público porque tú sabes que eso puede marcar un antes y un después en la vida democrática de este país. Entonces, en este país no podría haber tres cosas más importantes que fortalecer e incrementar el presupuesto al ministerio público. En primer lugar, salud y educación. Esas deberían ser las tres puntas de lanza. Tres temas en un país que tiene tantos problemas, que tiene tantas aristas, pero si hay tres ejes nodales, son esos tres. Y quizá en cuarto lugar, el tema de agricultura, alimento y quizás después empleo. Eso es la prioridad en un país como este. Sin embargo, de 12 ministerios que él le redujo el presupuesto, el ministerio público es uno. Entonces, por eso yo tengo que concluir que ese grito de campaña, que esa consigna de una justicia independiente, de un fin de la impunidad y una lucha contra la corrupción, no es más que un clamor, fue un clamor de campaña y es un discurso. Pero lo que demuestra que no era un discurso, debió ser la práctica, la acción. Y en la acción, el presidente y el ejecutivo han demostrado que no tienen un compromiso real con esa lucha contra la corrupción porque le han reducido el presupuesto al ministerio público y con eso no hacen más que ayudar a quienes delinquen, a quienes evaden y a quienes están llamados a ser perseguidos porque no está dotando de las herramientas que necesita el ministerio público y este país para luchar con ese flagelo.